Hay unas selecciones con mucha historia, selecciones reconocidas que tienen grandes jugadores, como son Argentina, Brasil, Uruguay. Nosotros en este momento nos concentramos en nuestro trabajo, en ir paso a paso. Sabemos que al frente tenemos un primer partido importante y no pensamos más allá. Pensamos en ir paso a paso, en hacer nuestro trabajo bien, en seguir mejorando, en seguir trabajando como equipo, que es lo que nos ha venido dando resultados. En saber que los resultados los sacamos todos juntos. Entonces, para nosotros hoy en día lo más importante es eso. Sabemos que en los últimos tiempos las cosas se han venido haciendo muy bien. Sabemos que nuestro país está a la expectativa, están muy contentos con el trabajo que se ha venido haciendo. Pero como lo digo, nosotros siempre tenemos que tener los pies sobre la tierra. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. Como tú lo acabas de decir, viene un recambio, hay jugadores nuevos que vienen a aportar cosas importantes para nosotros. Eso es fundamental, vienen con esas ganas, con esa motivación. Como la tuvimos nosotros cuando llegamos por primera vez a la selección. Yo creo que eso va a ser un plus para esta gran competición. Pero sabemos que tenemos que ir paso a paso. Estamos soñando con entregarle una alegría más a nuestro país. Pero hoy en día todas las selecciones se preparan muy bien. Y tenemos que demostrarlo dentro del terreno de juego. No tenemos que decirlo en una rueda de prensa. Primero a veces en el terreno de juego, seguir mejorando, seguir trabajando como equipo. Y paso a paso nos va a ir abriendo esas posibilidades y poder conseguir los sueños que tenemos plasmados aquí en el grupo.